Hola a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección retro en este caso vamos a hablar de la serie v o más concretamente de todas las series v que se hicieron en aquella época de si hay películas de si hay videojuegos ya sabéis todo lo que hablamos en esta sección retro pero vamos a basarnos en esta serie de ciencia ficción sobre alienígenas reptilianos que la verdad es que yo he visto bastantes capítulos cuando era más pequeño y me gustaba bastante así que nada vamos con la sección retro v la serie de televisión comenzamos pues vamos con otra serie mítica v la serie de ciencia ficción creada por kenneth johnson v se compuso de varias series de las que vamos a hablar a continuación a rasgos generales la serie trataba sobre una raza alienígena invasora y genocida conocida como los visitantes ellos son humanoides reptilianos disfrazados como humanos normales y que intentan apoderarse de la tierra para poder defenderse de estos los humanos crearán la resistencia además de colaborar con otros alienígenas para así conseguir riqueza personal y poder la gente conoció v y a la famosa diana en el año 1983 ese año el día 1 de mayo se estrenó la mini serie original que constó tan sólo de dos capítulos de unos 90 y algo minutos cada uno dando un total de unos 189 minutos aproximadamente la serie fue inspirada por la novela antifascista de sinclair lewis it can happen here del 35 el director y productor kenneth johnson escribió una adaptación titulada storm warnings en el 82 el guión fue presentado a nbc para su producción como una miniserie de televisión pero los ejecutivos de la nbc rechazaron esta versión inicial alegando que era demasiado cerebral para el espectador estadounidense promedio para hacer que el guión fuera más comercial los fascistas estadounidenses de la trama fueron cambiados y sustituidos por extraterrestres devoradores de hombres llevando la historia al ámbito de la ciencia ficción y así poder capitalizar la popularidad de franquicias de ciencia ficción como star wars lo que la miniserie original contaba era que cuando los extraterrestres vienen a la tierra para pedir nuestra ayuda unos pocos humanos sospechosos descubren sus horrendas verdaderas intenciones y se preparan para resistir tras esta serie original en el 84 se lanzó otra miniserie esta vez de tres capítulos titulada v the final battle con una duración de 272 minutos y era una secuela directa de la miniserie anterior al igual que la primera miniserie v the final battle fue bastante exitosa para nbc sus tres partes promediaron una calificación de 25 con 1 y 37 de ser superando a la miniserie de abc the last days on pompey que se emitió los mismos días que hubo un pequeño grupo de luchadores de la resistencia humana libran una guerra de guerrillas desesperada contra los extraterrestres genocidas que dominan la tierra tras de final battle llegó quizás la serie más popular de esta franquicia ube o más conocida para distinguir un poco ube de series esta serie era una secuela directa de the final battle se estrenó el 26 de octubre del 84 y duró hasta el 22 de marzo del 85 con un total de 20 episodios de 47 minutos aproximadamente cada uno la secuencia del título para los episodios del 1 al 13 incluyó música de tema derivada de música incidental previamente utilizada en the final battle sobre los créditos del elenco principal con el episodio 14 se introdujo una nueva versión con michael ironside lane smith blair tevkin y michael wright que fueron retirados de los créditos junto con los diferentes temas musicales aunque el programa se había cancelado en marzo del 85 los sets de la producción permanecieron almacenados durante algún tiempo a medida que transcurrían las discusiones sobre la conclusión de la saga entre las opciones esperadas se encuentran una película de televisión independiente o una miniserie final en el 89 se propuso una serie de secuelas de michael strachstinski titulada v the next chapter que habría continuado cinco años después de la conclusión del programa original ham tyler habría sido el único personaje que había regresado y habría tenido lugar en chicago el resto del elenco fue temporalmente o permanentemente retirado con mike donovan que estaba capturado willie ejecutado libia asesinada julie viviendo en el exilio en australia diana resignada y elizabeth habiendo muerto warner bros finalmente aprobó el proyecto pero strachstinski decidió irse a alien nation tras esta serie llegó un remake o reinicio de la franquicia en 2009 en este caso para abc se estrenó el 3 de noviembre de ese año y duró hasta el 15 de marzo del 2011 tuvo dos temporadas con un total de 22 episodios de 42 minutos cada uno esta nueva reimaginación de la miniserie clásica narra la llegada a la tierra de una especie alienígena tecnológicamente avanzada que aparentemente viene en paz pero en realidad con motivos siniestros la serie supuso un fracaso en audiencia aunque las críticas eran mayormente positivas v tiene películas pues el 6 de febrero del 2018 la reencarnada de silo estudios anunció que estaría produciendo una película de v la película sería escrita y dirigida porque el johnson su creador y producida por john hermans en barrio per y johnson v sería la primera de una trilogía cinematográfica que contaría la historia épica completa tiempo después el propio johnson actualizó el estado de la noticia para decir que la opción de de silo ha expirado y se refirió a las acusaciones de que el individuo que estaba a cargo de la nueva empresa de silo estudios estaba estafando a los inversores así que por ahora v se ha quedado sin película v tuvo varias novelas concretamente 16 basadas en la miniserie original en principio sólo iban a ser cinco pero finalmente se alargó la primera fue una novelización de las dos primeras miniseries combinadas con una historia originalmente planeada como dos libros pinnacle cambio de opinión más tarde durante su escritura decreto que debería ser un solo libro debido a que la guía de escritores no estaba lista a tiempo para que los autores la consultarán la mayoría de las novelas originales que siguieron no presentaban personajes o historias continuas de la serie de televisión sino que se centraban en batallas contra invasores alienígenas en otras partes del mundo algunos de ellos también se establecieron durante el año no registrado entre el final de la batalla final y el día de la liberación y así solucionar este problema mientras la serie estaba en emisión las novelas nuevas se publicaron una vez al mes por pinnacle paperbacks y el reino unido cada dos meses por la biblioteca new english en 1987 y 88 los cinco libros restantes que se quedaron sin publicar por la desaparición de pinnacle fueron publicados por thor aunque en reino unido no hubo nadie que los editara además de eso kenneth johnson el creador original de v había estado tratando de llevar la serie a televisión como una secuela de la miniserie original ignorando la segunda miniserie todas las demás ficciones posteriores cuando warner bros decidió ir con un reunicio completo johnson escribió su historia como una nueva novela llamada v the second generation esta novela se situaba 20 años después de los hechos de la miniserie original siendo así una especie de secuela alternativa que borraba al resto de series que siguieron a la original se han publicado varios libros de hechos que cubren todos los aspectos de la saga incluidas entrevistas artículos y guías de episodios en particular los seis volúmenes de the eve files escrito por james van his y ed gross publicado a mediados de la década de los 80 y los dos libros franceses uve la otra guerra de los mundos por francis valeri publicado por primera vez en edición de bolsillo que abarca toda la saga original hasta el episodio 20 de attack y the mirrors of the past the leader liared publicado por iris edición en 2011 este libro de bolsillo presenta una guía completa de episodios del reinicio original y moderno de los 80 y detalla la historia del espectáculo e incluye fotos de mercancía de la serie a lo largo de todos los años en 2017 maxlarland and company publicó un libro de dan copp titulado lagartos fascistas del espacio exterior la política influencias literarias y el impacto cultural de uve también cabe destacar future fritz de john lynn diseño de vestuario para el mundo de la ciencia ficción publicado en el 85 que contiene instrucciones y patrones para crear diferentes disfraces de uve entre otros dc comics publicó una serie de cómics de uve de 18 números desde febrero del 85 hasta julio del 86 con historias que coincidirán con los eventos de la serie de uve el editor del cómic informó en un punto de la columna de la carta que dc estaba trabajando para obtener permiso para continuar la historia de la serie de televisión en caso de que no se renovara para una segunda temporada al final se le negó a este permiso o dc decidió no continuar con este asunto la portada de la edición 18 hizo un número final pero en realidad presentó con el número 17 una historia de flashback con elias taylor en japón go nagai escribió una adaptación de manga de la serie con arte de tatsuya y asuda en 1986 ocean software lanzó un videojuego basado en la serie para amstrad cpc comodores 64 y cx espectro se llamaba uve el videojuego además obtuvo mucho merchandising y un juego de mesa y hasta que llegamos hoy esta ha sido la sección retro para uve la serie de televisión conocíais esta serie os gustaba habéis visto algo como sabéis ya pues tenéis que dejarlo todo en comentarios para que creemos un debatillo así interesante y la verdad es que me gusta que apoyéis esta sección retro porque aparte de que me gusta mucho hacerla creo que también es bueno dar a conocer series que gente no conoce o incluso recordar a la gente esa infancia tan buena que teníamos con ciertos programas que que para nosotros eran tan importantes muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y